Hoy es 14 de diciembre de 2013, acaba de venir platero y viene un correo de Inglaterra Es nuestro certificado directamente desde Inglaterra Que ratifica que se nadó exitosamente el canal de la mancha Dice, presente este certificado a Cristina de Yala por nadar el canal de la mancha el 21 de septiembre en 17 horas y 38 minutos Este nado se le da al record de los libros del 1 de novembro de 2013 Tiene firmado con los presidentes y una carta también por parte de los presidentes donde dice que Felicitan por haber hecho esta salida Listo, llegó el certificado, es oficial, nadamos el canal de la mancha Gracias por ver el video